Y para que vean que mi compromiso es serio, me comprometo a que mi hija y yo algún día iremos al Metropolitano de Barranquilla, ella como es hinchada del Junior, con su camiseta de Junior y yo con la del América, para que vean que el fútbol sí se puede vivir con los hijos y en paz. Además, quiero retar a Sebastián Pérez, el gran jugador de Atlético Nacional, que aquí como en mi trabajo avalo lo que hace Atlético Nacional y lo bien que se porta la hinchada de Atlético Nacional, quiero que también Sebastián hable algo bueno de la hinchada de América para que vean que sí podemos vivir en paz en este país.